Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con la serie de ¿Quién es Dios? Vamos a ver que Dios es nuestro amigo y que podemos tener una amistad con Él. ¿Pero cómo es posible esto? Bueno, vamos a ver el pasaje en el Nuevo Testamento de la primera carta del apóstol Juan. Vamos a ver el capítulo 1 y voy a leer todo el capítulo 1 y también el capítulo 2 del versículo del 1 hasta el 6. Pero bueno, como quiera podéis ver en la pantalla todos estos versículos. Y voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Más si andamos en la luz, como Él está en la luz, Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en Él. Pero el que guarda su palabra, en Él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Amigos, gracias Padre por esta carta del apóstol Juan. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu Evangelio. Y poder encontrar cómo podemos tener una relación de amistad contigo, gracias a Jesús. Ayúdanos Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amigos, ¿conocemos a Dios o conocemos de Dios? Son dos preguntas muy diferentes. El conocer a Dios tiene implicaciones mucho, muy grandes. Pero tal vez tenemos ciertos prejuicios sobre Dios, ya sea por lo que aprendimos de niños, o que tuvimos un mal ejemplo de personas que consideramos religiosas, o por alguna experiencia dolorosa, o cualquier otra idea que tengamos. Sin embargo, Dios es alguien que desea que se le conozca de la misma manera que conocemos a un buen amigo. Dios es alguien con quien se puede tener un compañerismo y una amistad. Jesús mismo nos lo dice en la oración que encontramos en Juan capítulo 17. Que te conozcan a ti, al Dios verdadero. El apóstol Juan, uno de los discípulos y amigo íntimo de Jesús, escribe esta carta de primera de Juan, posiblemente a la iglesia de Éfeso, una provincia romana en Asia, y en ella anima a los creyentes a tener una comunión y a caminar con Dios. Esto se logra conociéndole íntimamente. Juan comienza su carta describiendo que él mismo vio, escuchó directamente al Dios verdadero, encarnado en la persona de Cristo. Dice lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, y posteriormente comparte el propósito de su carta. Esto lo proclamamos para que también vosotros tengáis comunión con Dios y con nosotros, y vuestro gozo sea completo. Así que conocer a Dios es una experiencia personal, no solamente de manera cognitiva o información sobre él, o lo que pensamos de él, no, sino que también involucra nuestro corazón y nuestras emociones. Además, la comunión con Dios se refleja también en el amor que mostramos a los demás, ya sean creyentes y no creyentes. Así que no es misticismo ni algo relegado a la privacidad, sino que es un estilo de vida que se refleja y se comparte con los demás. Porque si el conocer a Dios es una buena noticia, es también algo para compartir, así como cuando probamos un buen vino y queremos compartirlo con otros, que lo prueben, que lo saboreen. O cuando vemos una obra de arte que nos quite el aliento, queremos que otros tengan esa misma experiencia también. Así, en estos capítulos de esta carta de Juan, podemos reflexionar en tres puntos. Número uno, somos creados para tener amistad con Dios. Número dos, la amistad con Dios se rompió. Y número tres, Cristo es nuestra amistad con Dios. Y dice el versículo uno y dos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada. Y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que vemos que Juan comienza su carta compartiendo su experiencia personal de primera mano en su relación con Cristo. Él fue uno de sus discípulos y amigo de su círculo más íntimo. Él estuvo por tres años compartiendo vida con el verbo de vida, el Logos, el creador de los cielos y la tierra, el autor de la vida misma. Jesús es la manifestación misma del Dios vivo, del cual Juan da testimonio en su carta. Y su lenguaje nos remonta a la narrativa de la creación, lo que existía desde el principio, dice Juan. En Génesis, el primer libro de la Biblia, ahí encontramos que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, que Dios habló y todo se creó. Y en esa creación participó Cristo. Como dice Juan, desde el inicio Cristo estaba con el Padre. Juntos crearon todas las cosas. Y sabemos en Génesis que la creación llegó a su pináculo con la creación del hombre y la mujer. Adán y Eva tienen una relación con Dios de una manera maravillosa, plena y perfecta. Creador y criaturas viviendo en una relación especial y perfecta en el jardín del Edén. Esa misma relación se vivía también de manera recíproca entre el hombre y el resto de la creación. Dios y el hombre y la mujer tenían un grandioso compañerismo. Y Juan prosigue su discurso en el versículo 5 y 7, donde dice Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Más si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. El apóstol comparte de que Dios es la manifestación misma de la vida. Es luz. Es el todo. Verdad, conocimiento. A diferencia del pensamiento gnóstico de su tiempo, de que solo la verdad y el conocimiento eran una revelación oculta y reservada para algunos, Juan destaca que Dios es luz y se ha revelado a todos. Esa misma revelación total de Dios creador la tenían Adán y Eva. No había nada oculto. Así como lo es una relación de amistad y todavía más real en el matrimonio, nada se oculta de uno mismo hacia los demás. Asimismo, el hombre y la mujer tenían un conocimiento pleno de Dios. Ellos andaban, caminaban con él. Así que hemos sido creados para tener una relación de amistad con Dios. Pero esa relación perfecta se reflejaba en una relación perfecta entre los hombres y las demás criaturas. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Pero existe una relación con él. El ministro metodista del siglo XIX, Daniel Steele, en una carta a un amigo le comparte sobre su experiencia personal durante su tiempo de oración. Y él decía, Casi todas las semanas, ya a veces, casi todos los días, la presión de su gran amor cae sobre mi corazón en tal medida que hace que mi cerebro palpite y todo mi ser, mi alma y mi cuerpo giman bajo la tensión de la casi insoportable abundancia de alegría. ¿Experimentamos este tipo de relación con Dios? Cuando experimentas la presencia de Dios, su ausencia se vuelve insoportable. Es totalmente doloroso. Juan nos dice que si caminamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión con Dios. Caminar con Dios es algo vivo, es una relación vibrante, es escucharle y hablar con él. La amistad con Dios no es algo que solamente se obtiene con asistir a la iglesia o orando cuando tenemos tiempo o estamos solamente en problemas. No, sino que es algo vivo, como dice Daniel Estío. O como lo vemos en los Salmos, por ejemplo, el Salmo 42. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¡Guau! ¡Qué palabras! Tenemos esa sed de Dios también. Así que amigos, somos creados para tener una amistad con Dios para caminar con él continuamente. Pero, así mismo, en el relato de la creación de Génesis, encontramos que Adán y Eva pecaron y su relación con Dios quedó totalmente rota. La luz en la que caminaban continuamente se convirtió de pronto en tinieblas. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y todo se vino abajo. El hombre y la mujer querían ser igual a Dios. No querían someterse a su amor paternal. Querían estar por encima de todo eso. Ellos rompieron entonces la amistad con el Creador. En el versículo 7, Juan nos dice que más si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. La relación perfecta con Dios no solo se perdió, sino que también la relación entre el hombre y la mujer y el resto de la creación. Todo quedó afectado. La discordia entró en el mundo y por eso es que tenemos conflictos y guerras. Por eso Juan escribe el propósito de su carta para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y con el Padre y con su Hijo Jesucristo para que vuestro gozo sea completo. Pero al igual que Adán y Eva, estamos exiliados. Estamos lejos de nuestro hogar y estamos en conflictos y sin gozo. Llenamos nuestro sentido de vacío de Dios con otros dioses que pensamos que van a traer satisfacción a nuestra vida. Es interesante que cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas se asombró en ver la gran cantidad de dioses en el panteón griego y entre todos los altares encontró un altar dedicado al Dios desconocido. Y Pablo les dijo a los griegos que ese altar reflejaba una búsqueda interna que tenemos del verdadero Dios para que de alguna manera dijo aunque sea palpando lo hallemos ya que él está cerca de nosotros. Así estamos nosotros llenos de altares que construimos con cosas que pensamos que van a traer satisfacción a nuestras vidas pero que posteriormente nos desilusionan y nos quiebran el corazón. C.C. Lewis el gran autor británico dijo al respecto ama cualquier cosa y tu corazón será arrancado y se quebrará. Si quieres asegurarte de mantenerlo intacto no debes dárselo a nadie ni siquiera a un animal. Construimos una carrera profesional construimos una vida social construimos una familia incluso construimos una vida en medios sociales pero incluso esas cosas aunque son buenas en sí mismas por nosotros toman un sentido en el cual pensamos que nos van a dejar satisfechos pero que son imperfectas y por lo mismo nos destruyen nos quiebran nos dejan en dolor y en medio de todos estos altares así como los griegos tenemos uno que está aburroso desconocido no sabemos cómo llamarlo es raro pero está ahí y Pablo le dio su nombre es Dios mismo el Dios que es luz y verdad pero que desde que estamos en el exilio hemos olvidado su nombre es como una canción que olvidamos pero que de vez en cuando tarareamos en nuestra mente y tal vez pensamos que conocemos a Dios tal vez nuestras clases de religión o catecismo resuenan en nuestros oídos tal vez las clases de escuela dominical están en nuestros pensamientos pero Juan nos dice en versículos 6 y 8 si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y es más como dice en el versículo 10 si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso para escapar de esa realidad que molesta y que incomoda nuestros corazones es más fácil que fabriquemos a Dios a nuestra imagen y semejanza nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos que no tenemos pecado y que estamos bien con Dios lo interesante es que en la revelación misma de Dios en su palabra nos dice totalmente lo contrario que somos pecadores que hemos roto la amistad con Dios y pruebas abundantes de ello hay en que no estamos en paz estamos en conflicto con miedos tal vez calladamente pero lo estamos sin embargo aún Dios nos sigue amando que envió la más grande revelación del mismo vino para habitar entre nosotros y mostrarnos cómo podemos restablecer nuestra relación con Él Él anduvo en luz para que nosotros viésemos cómo es andar en esa luz así que somos creados para tener amistad con Dios y la amistad con Dios se rompió Adán y Eva rompieron su relación con Dios y el castigo que recibieron fue la muerte física y el exilio del paraíso sin embargo Dios les dijo que eso no iba a ser para siempre Él les dio una respuesta de grandes proporciones en el cual les prometió que Él mismo vendría a dar la solución final y que la relación rota sería restablecida por Él mismo Juan nos recuerda el evangelio de Cristo las noticias de naturaleza eternales dice el versículo 7 más si andamos en la luz como Él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado el apóstol nos está llevando a la solución a nuestra búsqueda si es que estáis en esa búsqueda a encontrar nuestra amistad con Dios nos dice que si caminamos en luz no solo tenemos comunión con los demás sino que además con Él mismo por la sangre de Jesús que derramó en la cruz pero ¿cómo podemos caminar en la luz? si es imposible bueno esa imposibilidad nos hace ver que sí somos entonces pecadores recuerdo que cuando compartí el evangelio con mis amigos en la universidad ellos declaraban que no eran pecadores que eso es un término muy arcaico muy feo pero en la misma conversación declaraban que no eran perfectos porque nadie es perfecto creo que todos nos enfrentamos con ese mismo problema como una pescadilla que se muerde la cola ese problema nos deja totalmente intranquilos el rey David también vio su propia imposibilidad de caminar en la luz y escribió en el salmo 24 ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? el de manos limpias y corazón puro el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación estamos como el rey David ¿quién puede estar cerca de Dios? la respuesta que nos da es que no podemos dice que el de manos limpias el de corazón puro el que no ha mentido ni jurado en falso así que la vara el estándar está muy por encima de nosotros pero Juan nos dice que Jesús nos limpia de todo pecado y que es la propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero así que Juan nos comenta que Jesús es la satisfacción de la ira de Dios que nosotros merecemos Jesús es el sacrificio necesario para poder estar en paz con Dios y comenzar entonces nuestra amistad con Él y aquí es donde vemos que muchas veces nos equivocamos con nuestro pensamiento sobre Dios no podemos concebir a un Dios airado porque pensamos que solamente Él es amor nuestra concepción de Dios muchas veces solamente se queda en amor y se nos olvida su santidad y su justicia si Dios es justo tenemos que pagar por nuestros pecados porque alguien tiene que pagar los platos rotos imagina que aparcas en un lugar prohibido o en doble fila como muchas veces solemos hacer y que pasa un policía y nos damos cuenta que es nuestro amigo y nos dice vale como eres mi compi te la paso una vez bueno y seguimos haciéndolo porque sabemos que el policía es nuestro compi nos conocemos desde niños pero va a llegar un momento en que él tiene que hacer su trabajo impartir la ley y nos dice pero Guille mira eres mi amigo pero esta vez no te la puedo dejar pasar tengo que darte una multa por esto así que la justicia supera la misericordia así como el policía tiene que dar justicia Dios también pero puedes preguntar entonces que hay del amor y de la gracia de Dios Juan nos dice en un versículo tal vez muy conocido y a la vez muchas veces mal interpretado en el 1.9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad por un lado nos recuerda que nuestro primer paso para nuestra amistad con Dios es confesar que somos pecadores y posteriormente nos da una gran seguridad de perdón él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos él es fiel y justo no dice él es todo amor y misericordioso Juan usa cuidadosamente las palabras fiel y justo la respuesta entonces del rey David en el salmo 24 es la misma aquel que está limpio de toda maldad recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación pero ¿cómo entonces se obtiene esta justicia? Juan nos dice que en Jesús tenemos un abogado defensor no uno que está diciéndole a Dios perdónalos esta vez y Dios le dice bueno Jesús esta vez se la voy a pasar a Guille y así de nuevo no sino un abogado defensor que le dice a Dios Dios perdónale porque mira mis heridas en mis manos mira papá mi herida en mi costado mira la sangre que he derramado por Guille para que tu justicia caiga sobre mí y que él pueda ser perdonado Jesús es el limpio de manos puro de corazón el que no habló mentira ni juró con engaño el que subió al monte del Señor en el Calvario a tomar mi lugar tu lugar para que la justicia de Dios cayera en él y que podamos ser perdonados y poder tener una amistad y comunión con Dios una amistad de dimensiones eternales que puede comenzar hoy mismo Cristo es nuestra amistad con Dios él es la única entrada a una relación con el Dios vivo así que somos creados para tener amistad con Dios esa amistad se rompió pero en Cristo podemos recobrarla que estas no son grandes noticias este es el Evangelio espero que esta reflexión haya sido de gran ayuda y bendición para ti y si lo fue bueno compártelo con los demás puedes compartir este video con tus amigos o familiares y también puedes darle un me gusta y suscribirte a mi canal que tengas un buen día que Dios te bendiga hasta luego que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga